A sus 76 años tiene el récord Guinness de la bailarina de salsa de mayor edad. La británica Sarah Pady es la estrella del primer congreso de salsa de Perú que por estos días se celebra en Lima. Todo el mundo quiere hablarme, besarme y sacarme fotos, dice la bautizada como abuela salsera, que acostumbrada a recibir muestras de cariño por donde viaja, aseguró que la bienvenida limeña superó sus expectativas. La capital peruana acoge el Congreso Internacional de Salsa 2011 en la que se reúnen prestigiosos coreógrafos de varias partes del mundo, pero ninguno hizo sombra a Sarah Pady que participó también en un programa de la televisión peruana y en donde no dudó en mover sus caderas con el pequeño bailarín Dairío Castañeda de 5 años. La pasión por el baile de esta abuela empezó antes de cumplir los 3 años cuando inició a estudiar ballet clásico y se convirtió en profesional a los 12. Después abandonó su carrera al casarse, pero tras la muerte de su marido volvió a su antiguo amor en España. Lo siento, tenía que haber tomado clases de español, pero en su lugar me apunté a una academia de baile, nos dice. El reclamo popular y su ajetreada agenda hace que Sarah Pady se sienta exhausta, pero la abuela salsera aseguró que cuando la música empieza, todo desaparece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!